La primera jornada de la edición número 18 del Festival Vive Latino llenó el Foro Sol de Ciudad de México de una variada explosión musical. Desde bandas españolas como Jarabe de Palo a los argentinos Caligaris y los fabulosos Cadillacs, pasando por el británico Jigbag. Hasta 40 bandas pasaron por los múltiples escenarios del festival el sábado, una jornada que arrancó con la interpretación del grupo latinoamericano El General Paz y La Triple Frontera. Al ritmo de diferentes estilos de música y bajo el sol, el Festival Vive Latino presentó propuestas para todos los gustos, del punk más canalla hasta el rock más alternativo. Unas 70.000 personas disfrutarán este domingo de artistas como Justice, La Pegatina, Antidoping, Hombres G o Marquis Ramón, entre otros.